Continuamos en Cuatro Esquinas y ya hoy con nosotros una jornada más, nuestro experto en cine de Cuatro Esquinas, Narciso Piñero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ser experto en cine es complicado, ¿no? Es una etiqueta que puede llegar a venir grande, pero sí que apasionado por esto del cine y por eso esta semana nos está trayendo producciones que hay que destacarlo, un presupuesto muy justo y muy limitado. ¿Qué haríamos sin esos amigos que colaboran con nosotros, verdad? Nada, nada. Bueno, ¿cómo fue la historia de USB? ¿De dónde surgió la idea? ¿En qué consiste? USB es súper corto, o sea, un corto que realmente hace honor a su nombre porque creo que no llega a los dos minutos. Y siempre me hace gracia cuando metes el típico pendrive en el ordenador y vas a sacarlo y te sale la pestañita hasta que pone extraer con seguridad. Que realmente si lo sacan sin seguridad no pasa nada, ¿no? La cosa es tan darle la vuelta al asunto y a ver qué pasa, ¿no? O sea, el tío, el protagonista del corto de pronto se lo toma como un reto personal, es decir, hostia, voy a quitarlo sin darle a la seguridad esta de tal, ¿no? Y le explota la casa. Bueno, pues ya lo han visto y han escuchado un poco el final también, pero bueno. Se ve venir. El corto USB de Narciso Piñero con el que hoy cerramos nuestro programa. Gracias, Narciso. De nada. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!